para desatascar el papel en el que se pretendía imprimir ya sea una fotocopia o una impresión en estos modelos vamos a hacer lo siguiente lo primero es que identificamos acá en el panel digital el símbolo de atasco que me está indicando que abra la tapa a en el lado a y siga las instrucciones entonces lo que nos está diciendo el equipo es que procedamos a abrir esta tapa e identifiquemos dónde está atascado el papel la ruta que hace el papel es la siguiente sale de aquí esta bandeja vamos a ver aquí sale el papel pasa por este rodillo sigue subiendo pasa por este rodillo verde que a veces es azul sigue subiendo y pasa por esta unidad esta unidad se llama la unidad fusora podemos correr este bisel el papel pasa por entre estos dos rodillos que observamos acá el que yo estoy moviendo y el que se ve allá al fondo aquí debemos tener mucho cuidado nos da la precaución de que hay una superficie caliente entonces el papel sigue subiendo sale por esta rendija sale hacia allá y sale acá por este lado de la máquina sale entonces ese es el tránsito que es el papel normal cuando seleccionamos la opción duples el papel se devuelve por acá por esta unidad pasa por acá y vuelve a salir por acá si está atascado podemos mover este piñón y retirarlo listo habiendo es por ejemplo en este caso yo tengo un papel que apenas iba saliendo retiro el documento y cierro nuevamente la tapa lateral y la máquina arranca normalmente esta etapa debe cerrar completamente acá alineada con este borde si no lo hace debemos verificar qué está pasando si no está asegurando bien que eso también nos ocasiona atascos